El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, informó que avanza a buen ritmo la selección de los consejeros de este organismo y de los 24 candidatos de esta convocatoria, solo 12 pasarán a la siguiente etapa. Indicó que por el momento están a la espera de los resultados de los ensayos de los participantes, que se darán a conocer a más tardar el 9 de junio. Sin embargo, después de allá van a tener la oportunidad los que hayan salido seleccionados, la mitad de los que presentaron, para que puedan acceder a la fase de la entrevista y acudir entre el 10 al 14 de agosto a entrevistarse con los consejeros electorales y de ahí tener la oportunidad del Instituto de seleccionar a los que garantizan la posibilidad de representar al Instituto, además de incluirse como consejeros electorales en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Balmes Pérez explicó que la fase de entrevistas se realizará del 10 al 14 de agosto para seleccionar a los tres consejeros, de los cuales dos o uno deberán ser mujeres para cumplir con la paridad. Hay como cinco ciudadanos por cada hombre, cinco mujeres. ¿Para lo que es el...? En las entrevistas, la fase de la entrevista, exactamente. O sea, al final van a ir 10. Al final van a ir 10 y de ahí van a seleccionar a los tres que van a ser los consejeros electorales. Por lo que vemos, de acuerdo a la normatividad, debe de estar la paridad de género, están saliendo dos mujeres, es probable que sean las otras dos mujeres y un hombre, o en su caso hasta tres mujeres. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.